Bueno, voy a dar este testimonio bien porque ayer lo grabé y he sentido que no está bien la voz. Estaba hablando de que cuando yo estaba perdido bajo los efectos y el vicio de la droga, yo tenía una mujer, la madre de mi hijo, que vivía en Milagro, en la ciudad de Milagro conmigo vivía, y yo me iba a una fiesta, a un baile con ella, me iba a un baile con ella, pero yo llevaba mi porción de droga, mis paquetes de droga, mis sobrecitos de droga. Y mientras estábamos en el baile, yo no sabía en qué momento salía a consumir. Bueno, cuando salía una música, yo le decía a la gente, como yo era conocido allá en Milagro, le decía a los amigos, a la gente, baila con mi esposa, baila con mi esposa. Mientras salía a bailar con mi esposa, ese señor o la persona esa, yo salía afuera, por allá, como era un colegio o una escuela, yo salía por allá a consumir droga. Me consumía uno o dos cigarrillos con droga y otra vez me metía al baile. Ya mi mujer estaba sentada. Me sentaba ahí en la silla hasta esperar que salga otra música. Salía otra música y otra vez le decía a un amigo, baila con mi esposa. Mi hijita, baila con mi amigo. Y mientras ella iba a bailar, otra vez salía a fumar. Y así estaba. Así estaba. Y yo no bailaba, no disfrutaba con ella. Ella no disfrutaba conmigo. Estaba así, una música bonita, baila con mi esposa. Mi hijita, baila con mi amigo. Y yo salía a consumir. Hasta que así estaba, sal y entra, sal y entra. Hasta que ya una vez, ya no podía más con mi vicio. Otra vez ya me iba y la dejaba botada ahí a mi esposa en él. A la que era mi esposa en ese entonces. La dejaba botada en esa fiesta. Y así no me... ¿Cómo no me iba a dejar? Bueno. Otra cosa que también quiero contar es que cuando... Cuando yo consumía droga, yo consumía bastantísima droga. Me llevaba, llegaba a mi casa con cien sobres de droga. Y como mi mujer sabía mi adicción y no podía controlarme, me decía así. Ya Mario, consume y consume. Ya métete al patio. Me daba una pantaloneta, una zapatilla, una camiseta. Consume. Yo estaba ahí y mis hijos... Tenía un hijo y una hija de mi esposa. Mientras yo estaba fumando, ellos me iban a pedir plata. Me iban a pedir plata y yo les daba enseguida porque me daba vergüenza que los niños me vean consumiendo. Bueno, me consumía esos cien sobres de droga. Tenía que salir a seguir a ir a ver más droga. Traía los cincuenta o cien sobres más. Y otra vez tenía que salir de nuevo a conseguir. A conseguir y venía otra vez al patio. Así estaba. Sale y entra, sale y entra, sale y entra, sale y entra, sale y entra. Fumaba bastante, doscientos, trescientos sobres de droga. Estaba recontra loco, recontra perdido. Ya cuando ya, 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 de tanto salir y entra a mi mujer. Ya era de madrugada, no me quería abrir la puerta. Ya no me quería abrir la puerta. Yo me sentaba al frente de mi casa a decirle zorra, puta, a gritarle tontera a mi esposa, a tirar piedra a la casa, a hacer relajo, a hacer bulla. Bueno, era terrible mi adicción. Me acuerdo, me acuerdo algunas veces que cuando yo estaba fumando y mi mujer no me quería dejar salir a conseguir más droga. Yo salía corriendo a la esquina a coger un taxi. Cogía un taxi y me iba a comprar droga. Ella atrás mío en otro taxi. También salía corriendo atrás mío en otro taxi. A coger otro taxi para impedirme que vaya a comprar droga. Mi adicción era tan terrible, tan, tan, es tan, tan sucia, tan puerca que no podía controlarme. Yo doy gracias a Dios que Dios me salvó. Imagínese yo a veces pongámosle, me encontraba un amigo por ahí, le decía ñaño, anda cómprame, cómprame unos paquetes. Me compraba unos paquetes de droga y cuando venía con la droga yo, como yo era pesquisa, como yo era de la policía, le encañonaba a ese hombre, llévame a quien le compraste, llévame a donde le compraste, y yo no encañonaba a ese, o le pegaba, le hacía, le hacía horrores. Hacía horrores porque, porque yo era un hombre perdido en las drogas, era un vicioso, un hombre terrible, que gracias a Dios que Dios cambió mi vida. Y cuando, mire, yo a veces iba a la casa de los traficantes, le llamaba a las mujeres, como a veces eran supuestamente mis amigos, lo llamaba a la señora, ¡Señora! ¡Ahí está Julián Natal! La señora del traficante, como me conocía, que sabía que yo tenía una relación de amistad con el marido, y yo a la policía se acercaba. Las mujeres eran los traficantes que eran un pocotón de cadenas en el cuello. La man se acercaba de mí, yo sacaba la mano y ¡pam! al pecho de la señora, y me le llevaba las cadenas. Oiga, no sea, no sea así, ya traficantes tal y cual, y me iba. Y así vivía yo, así vivía en las drogas, viviendo momentos horrorosos, terribles. Andaba solamente pensando en consumir droga, en consumir droga, en consumir droga. Mi adicción era tan, tan extrema, que una vez salía de consumir, yo a veces consumía en la casa de mi suegra. Me iba al patio de mi suegra, prendía palos santos, prendía, prendía saumerio, para que no apeste el humo de la droga que consumía. Y una vez salía de la casa de mi suegra, iba mi mujer al lado que me decía, sí, que solo sigues en la droga, que sí, solo sigues en la droga. Me desesperé, me desesperé, vi una puerta abierta, salí corriendo y me metí en esa casa. Me metí en esa casa, me metí en esa casa y me acosté en una cama. Bueno, esa casa era de unos familiares de mi esposa, porque era en ese barrio. Me metí en esa casa y le dije, por favor, manden a ver un médico que estaba mal, que estaba mal. Mandaron a ver un médico y me puso una inyección, me tranquilizó, pero bueno, así vivían las drogas. Gracias a mi Dios que me salvó. Por eso yo doy gracias a Dios y predico y alabo el nombre de Jesucristo, porque gracias a Él soy lo que soy ahora. Me salvó el Señor. Gracias. 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 Gracias.